Todos los labrones tienen el poder de todo un pueblo que lucha otra vez Siente la ira de todo este pueblo que sale a la calle por sus ideales Sangre abusar sin revolución, es lo que ven nuestros ojos Sangre abusar sin revolución, es lo que ven nuestros hijos Estos malditos no quieren ceder, con sus propias vidas tendrán que pagar Sangre y las calles es lo que estás viendo, gente inocente se está muriendo Sangre abusar sin revolución, es lo que ven nuestros ojos Sangre abusar sin revolución, es lo que ven nuestros hijos Sangre abusar sin revolución, es lo que ven nuestros hijos Los trabajadores tenemos que estar dando en cuenta a ustedes Abusan de su poder representando a quien? A quien? A los dueños del país, a los que nos tienen ofrecido con el centro de miseria Levante sus palabras El sistema de menciones pergunzosos, cuantas personas hayan Sangre no podemos seguir Abusar, la verdad no abuso Abusar, gente inocente Musul, que ramas por sangre Sangre, con culpados tenemos Original y cabalabos Resedos, malditas hijas de murder Corruptos diabrones tienen el poder De todo un pueblo que luchó por vez Se vive la ira de todo este sueño Quien sale a la calle por sus ideales Se que abusas y revolución Es lo que ven nuestros ojos Se que abusas y revolución Es lo que ven nuestros hijos Se que abusas y revolución Es lo que ven nuestros hijos ¡Gracias!